Bueno, como os decía, comenzamos con el tema 15, que como os muestro aquí es el tratamiento de fisioterapia en el accidente cerebrovascular, lo que es más comúnmente llamado ictus. Ya habéis visto en otras asignaturas lo que es el ictus, su afectación, qué síntomas produce, etc. Vamos a hacer un breve resumen porque nos es útil conocer un poco de la anatomía y de la neuroanatomía. El accidente cerebrovascular o ictus, como sabéis tiene muchas terminologías internacionales, sabemos que es una afectación en el riego sanguíneo del cerebro. Cuando hablamos del sistema nervioso, las dos partes que decimos sistema nervioso central y periférico solamente se separan por causas didácticas y dentro del sistema nervioso central, que es a lo que nos dedicamos, está el encéfalo y está la medula espiral. Ahora nos vamos a centrar en la afectación del encéfalo. Dentro del encéfalo está la corteza cerebral, que es una de las partes que se pueden afectar. Pero no es la única. Puede haber un ictus que afecte al tronco encefálico, que no solamente afecte a la corteza. Por eso, el riego sanguíneo es la causa del problema cuando hablamos del ictus. Es decir, que hay un problema en los vasos sanguíneos que van a dejar de aportar o van a aportar excesiva cantidad de sangre y que van a dañar esa estructura nerviosa. Las arterias cerebrales sabemos que presentan características diferentes, porque, claro, no hay que olvidar que estamos más allá de la barrera hematoencefálica, que, como conocéis, es esa barrera de protección que impide que ciertos componentes pasen a través del torrente sanguíneo al sistema nervioso central. Entonces, el comportamiento de las arterias es un poco distinta a lo normal. El ictus, como bien sabéis, es consecuencia de una enfermedad vascular, como os decía antes, porque el problema es en un vaso. Es un problema que se tapona o que se rompe. Una arteria que lleva la sangre al encéfalo. Y altera, por lo tanto, la fisiología vascular cerebral y el comportamiento del propio encéfalo, de la propia estructura del sistema nervioso. Es cierto que el cerebro es muy vulnerable a las alteraciones del riego sanguíneo. Es decir, que si se queda sin riego sanguíneo o si tiene excesiva cantidad de sangre, es decir, que se ha roto un vaso y llega más sangre que debería y que no puede estar en un sitio donde no debe estar cuando se rompe una arteria, pues el sistema nervioso sufre mucho y el daño es muy grave. Por eso hablamos de este término ictus, que se diría en inglés stroke. Como si fuera un golpe, un golpe para el sistema nervioso. Sabemos, como ya os he dicho que ya sabéis los síntomas de ictus, que es importante reconocerlos, no solamente porque hay que sabérselos para un examen, sino para poder identificarlos en cualquier persona que a nuestro alrededor pudiera tenerlos. Sabemos que puede ser debilidad de uno de los lados o en la boca torcida y la pérdida de la visión de un ojo o la dificultad para hablar, dependiendo de qué hemisferio se vea afectado, o el dolor punzante en la cabeza e incluso se notará el mareo. Claro, cuando notamos cualquiera de estos síntomas, o dos o tres síntomas de estos juntos, debemos actuar rápido, porque tenemos que llamar al teléfono de emergencias, que aquí en España es el 112. Hay que llamar y activar y comunicar que hay estos síntomas de ictus y que hay que actuar rápido. Y porque hay un programa que se llama el Código Ictus, en prácticamente todas las comunidades autónomas, donde se da prioridad, cuando hay un Código Ictus, se da prioridad a que entre rápidamente en el hospital y que pueda verse rápidamente el lugar de lesión y si hay que realizar una intervención rápida. La trombolisis, que lo que intenta es extraer el trombo, si viene un trombo, y se sabe que la actuación en las primeras horas es determinante, donde podemos ver que cuanto más rápido se actúe, menos secuelas le podrán quedar a ese paciente. Esta imagen que veis aquí es parte de un cómic que hice con dos de mis hijas, utilizando estos muñecos, contando la historia de un paciente que ha sufrido un ictus, para explicar de manera didáctica y comprensible para todo el mundo qué es un ictus y cómo actuar en los primeros momentos y después qué papel realiza el fisioterapeuta, el terapeuta ocupacional, el logopeda, etc. Lo hice como idea para facilitarse a los pacientes porque ciertamente en estos años de experiencia profesional veo que hay veces que no se le cuenta mucha información a los pacientes y veía que era necesario y hacerlo de una manera muy didáctica. Este es un cómic que hicimos que está disponible en Amazon. Ya os dejaré el enlace por si alguien quiere tenerlo. Y aquí os lo dejo. Vamos a hacer un breve repaso, ya que es una enfermedad vascular. Sé que sabéis todo esto, pero vamos a hacer un repaso. ¿Por si acaso hay alguien que no lo recuerda? Porque si hablamos de ictus y no sabemos las arterias y qué territorios lleva la sangre cada arteria, pues es difícil comprender después la sintomatología de los pacientes y cómo lo vamos a poder tratar. Entonces hay que hacer un breve recordatorio. Entonces, como os decía, la vascularización del sistema nervioso central se dividirá en la médula espinal, la vascularización de la médula espinal y del encefalo. Yo me centro en la del encefalo. Aquí estamos viendo una imagen, un dibujo en la parte de la derecha, que dice así de manera bastante esquemática, donde vamos a ver las diferentes arterias. Vamos a ir, después os iremos poniendo una a una. Sabemos que la principal es la arteria carótida, que después se va a dividir en dos. Nombro ahora y después os las muestro en el dibujo. La arteria carótida se va a dividir en carótida externa y la que va a irrigar, la que va a llevar la sangre al encefalo va a ser la interna, claro, su nombre es fácil, ¿no? La externa se va hacia afuera y la interna se va hacia adentro del cráneo y, por lo tanto, al encefalo. Y desde la carótida interna vamos a tener la que va a haber dos ramas principales, la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media. Sabéis que hay tres ramas principales arteriales que proporcionan la llegada de sangre al encefalo, que son la arteria cerebral anterior, la media y la posterior. Veis que la arteria cerebral media y la anterior son ramas de la carótida interna. Son dos de las principales. Después vamos a ver las arterias comunicantes posteriores. Ahora, como os digo, os marcaré cada una de ellas. Y esto es lo que os muestro ahora, ¿no? Vemos que desde la subclavia sale esta arteria, que era la carótida. La carótida, la primera parte, hasta que veis ese trocito que se está cortado, esa sería la carótida externa y la que vemos coloreada en rojo es la carótida interna. La otra es la externa, la que está cortadita, ahí a la derecha, y esta sería la carótida interna. Desde la carótida interna sale esta rama, primera, que es la arteria cerebral anterior. Arteria cerebral anterior, que es esta que tenemos ahora coloreada. Después está otra, que es la arteria cerebral media. Por tanto, las dos son de la carótida interna. No es que sean arterias diferentes, sino que toman diferente nombre cuando se dividen, lógicamente. En la parte de atrás tenemos la arteria vertebral, que es otra de las ramas arteriales, que van a llevar sangre al encéfalo. Las arterias vertebrales, que como veis, están pasando a través de los agujeros, los agujeros de las vértebras, que se juntarán las dos vertebrales y formarán la arteria basilar. La arteria basilar, que estará situada en el tronco del encéfalo. Y desde la basilar, se divide en la arteria cerebral posterior. Entonces tenemos la arteria vertebral, se juntan y forman la basilar, toman el nombre de la basilar y después se divide en dos, que son las cereales posteriores. Y que es otra de las tres ramas principales. Y después tenemos aquí una arteria, la arteria marrón, que es la que nos queda por marcar, que es la que está arriba. tendríamos que seguir a la comunicante posterior. La comunicante posterior es la que comunica las ramas de la carotida interna y las ramas de la vertebral. Por tanto, podríamos decir, la arteria cerebral anterior y la media son ramas de la carotida interna. Y la arteria cerebral posterior es rama de la arteria vertebral. ¿Se entiende? Bien, como hemos dicho, hemos nombrado antes cómo se llamaban las de la arteria carotida interna. Vemos ahora aquí la arteria vertebral, que está en el mismo color que la que aparece en el dibujo, que es esta que pasa a través de las vértebras. Es rama de la arteria subclavia, como os he dicho antes. Y vemos que en el espacio subaracnoideo rodea el bulbo, rodea el bulbo raquidio. Sabéis que está el bulbo raquidio o médula oblongada, después estaría la protuberancia un poquito más arriba y después el mesencéfalo. Simplemente recordar cosas que ya sabéis o que creéis que no sabéis, pero sabéis. Y entre el surco y la protuberancia se anastomosan, es decir, que se juntan las dos vertebrales, como vemos ahí esas dos arterias, una que está cortada en naranja y la otra se juntan y forman la arteria basilar. A nivel de esa protuberancia y el mesencéfalo recibirá las arterias posteriores, es decir, que se divide en las arterias cerebrales posteriores, como os he dicho antes. Y se comunica con las otras de delante a través de las arterias comunicantes posteriores, como ya os he dicho en los dibujos progresivos. Bien, aquí vemos en la derecha un dibujo que es un auténtico monstruito, que muchas veces nos ha dado miedo ver cuando decíamos el polígono de Willis, ¿os acordáis? No es tan difícil, no es tan difícil, ya veréis cómo no. Mira, aquí vemos las arterias vertebrales, son las que están abajo, naranja oscuro, las dos gruesas que están, que hemos visto antes que se juntaban y forman la basilar, ¿recordáis? En el dibujo anterior. Desde esas naranjas sale una arteria, os he puesto el mismo color en el dibujo que en las letras, así es más fácilmente reconocible. Así lo tendréis en la presentación de la presentación en PDF que os dejaré en el campus virtual. Entonces, esta arteria gris que está pintada en gris es la arteria anterior de la médula. Es una de las que va a descender a través del surco anterior, pues va a descender a nivel de C3 y lo que va a hacer es proporcionar irrigación sanguínea a la médula espinal. Habrá otras, pero esta es una de ellas. Después tenemos como ramas de esta arteria vertebral, tenemos dos, dos que salen justo, las que están abajo, las que están por fuera, la que está más abajo. Es la arteria cerebelosa póstero inferior. Arteria cerebelosa, póstero inferior, acordaros, de cerebelosa. Es importante esto. Cerebelosa. Eso indica que desde la vertebral salen arterias que irrigan, que llevan sangre al cerebelo. Con lo que eso implica. Imaginaos que hay un ictus en esa región que nos va a proporcionar síntomas como si tuviéramos afectado el cerebelo. No estará afectado directamente el cerebelo, a lo mejor, pero sí el riego que lleva la sangre al cerebelo. Por tanto, podremos tener quizá una ataxia. ¿Cómo puede que yo tenga una ataxia si tiene un ictus? Claro, es que el ictus ha afectado a la arteria que lleva la sangre al cerebelo. Por eso podemos tener esos síntomas de ataxia cerebelosa, de descoordinación. Como os he dicho antes, se juntaban las dos vertebrales y se unían para tomar el nombre de la arteria basilar, que sería esa naranja un poco más oscura, así medio rosada, que está en el centro. Que es la que hemos visto antes, con el mismo color de la que hemos visto antes. Desde la basilar salen una serie de ramas. La primera de ellas es la arteria cerebelosa ante lo inferior, que es la que tiene el color rosa clarito y suave. Arteria cerebelosa también. Hemos visto que una cerebelosa era rama de la vertebral, otra vemos que es rama de la basilar, que en definitiva es la unión de esas dos arterias vertebrales. También tenemos un poquito más arriba la arteria laberíntica. La arteria laberíntica que es la que tenemos en azul. Esa es la que va a llevar la sangre al laberinto, al oído interno, al oído interno de... Por tanto, imaginaros, yo concretamente tuve un paciente que tuvo un ictus en esa región, muy pequeño, muy pequeño el ictus. Había un trombo que taponó la arteria cerebelosa anterior y la arteria laberíntica. Tenía ataxia cerebelosa y tuvo una pérdida muy grande de audición. Necesita tener unos implantes para poder oír. Entonces, aquí tenemos que una pequeña lesión en esta zona puede generar daños muy severos. Y después, las que están en marrón, vemos que son las arterias pontinas. Cuando decimos arterias pontinas, hacen referencia al puente. ¿Y qué es el puente? Es sinónimo de la protuberancia. Hemos visto que el bulbo, después arriba está la protuberancia o puente, y eso nos indica que esas arterias están llevando sangre al puente. Y claro, nos podemos preguntar el puente, ¿qué cosas hay? Pues muchas cosas. Ahí hay los núcleos de los nervios encefálicos, está la formación reticular, están las fibras que suben, las fibras que bajan, y que una lesión aquí, es una lesión muy grave, que puede generarnos unos síntomas muy graves. Después tenemos que al final de la basilar da otra rama que es la arteria cerebelosa superior. Arteria cerebelosa superior, es la tercera de las cerebelosas. Vemos que están las tres, las tres cerebelosas son rama de la arteria vertebral, las tres ramas del cerebelo. Cada una, como su nombre indica, pues irrigará a la zona que indica el apellido de la arteria. La superior, la parte superior del cerebelo, la anterior inferior, pues esa parte, la posterior inferior, pues esa parte. Se entiende. Y por último, tenemos que desde la basilar, termina la basilar formando dos arterias, que son las arterias cerebrales posteriores, que ya hemos visto en el dibujo anterior. Esa es la tercera, la tercera de las ramas importantes, las ramas terminales para llegar, llevar la sangre al cerebro, al céfalo, la parte de la corteza cerebral. Y aquí, aprovechando este dibujo, vamos a repasar lo que hemos visto antes, de las ramas de la carótida interna. De la carótida interna salen ramas que hemos nombrado dos de ellas, que es la arteria cerebral anterior, que la tenemos en ese rosa intenso, que es la que está más arriba, en la arteria cerebral anterior, como digo, rama de la carótida interna. Después tenemos la arteria cerebral media, que es la que va hacia los lados, con el mismo color que tiene la letra, lo tenemos en el dibujo, en el dibujo. Y también tenemos la arteria comunicante anterior, que es la que está uniendo o comunicando las dos arterias cerebrales anteriores. Estamos viendo las tres arterias cerebrales anteriores. Entonces, vamos a ver que ahí se forma un polígono, ahí se forma un polígono que ahora lo nombraremos parte por parte. Y aquí la que hemos visto antes, que eran las comunicantes posteriores, arterias comunicantes posteriores, que son las que van a comunicar la parte de la irrigación vascular, de la parte de la carótida interna y también de la arteria vertebral. Bien. Entonces, aquí es el que hemos nombrado ya más de una vez, el polígono de Willis. El polígono de Willis. El polígono de Willis es este polígono que está arriba en el dibujo, que lo componen diferentes partes. La arteria carótida interna, una parte, esa parte que está en rojo, esa parte que está en rojo es la carótida interna. Después tenemos la base de la arteria cerebral anterior, que son las arterias rosas, la arteria comunicante anterior, que es aquella que une las dos cerebrales anteriores, después la raíz de la arteria cerebral posterior, que la tenemos en naranja, abajo, y las comunicantes posteriores. Ese es lo que compone el polígono de Willis. El polígono de Willis es una región en la cual se están relacionando como las dos diferentes partes de aporte de sangre al encéfalo. Y esto es una suerte que exista, porque incluso las comunicantes muchas veces están cerradas y solamente se abren cuando hay algún problema. Por ejemplo, imaginaros que hay un problema en la arteria cerebral media, se abre este polígono para que llegue la sangre desde el otro lado e intente minimizar los daños que haya producido ese taponamiento de esa arteria. Es una vía de seguridad. A lo largo del territorio vascular del encéfalo hay muchos polígonos y hay muchas que se llaman anastomosis que nos proporcionan esta seguridad de poder estar pasando la sangre de un lado al otro para evitar que haya falta de riesgo sanguíneo que como os he dicho antes es bastante peligroso porque puede dañar la estructura del sistema nervioso. Vamos solamente os voy a explicar de manera visual cuáles son los territorios que inervan las tres arterias principales que como os he dicho es la arteria cerebral anterior la media y la posterior. En este dibujo vemos este es el encéfalo desde la parte lateral estamos viendo la región que vasculariza la arteria cerebral media este es el territorio de la arteria cerebral media con esto nos hacemos una idea cuando veamos un informe que ponga ictus en la arteria cerebral media tenemos que tener la imagen de qué áreas pueden estar afectadas por supuesto que nosotros tendríamos que sabernos os acordáis de las áreas de Brodmann las funciones de la corteza cerebral pues si yo me sé cuáles son las áreas que están en esta región sabremos más o menos qué síntomas puede tener mi paciente sabemos por ejemplo aquí estamos viendo que se afecta el área visual el área motora el área sensitiva porque están en el lóbulo parietal también tenemos que estará en el que estará afectada la parte del lóbulo temporal donde está la audición etcétera entonces si nos sabemos las áreas de Brodmann y lo pegamos a este dibujo pues entonces podemos intuir qué áreas estarán afectadas en esta parte esta arteria rosada que es la misma rosa que hemos visto antes vemos que es la vascularización de la arteria cerebral anterior vemos que es como si fuera la parte de una como si fuera la cresta la cresta en el pelo en el centro de nuestra cabeza pues esa es la parte que está vascularizando la arteria cerebral anterior y la parte posterior es la arteria cerebral posterior y como bien sabemos pues ahí estarían las áreas visuales que están en el lóbulo cibital entre otras funciones es verdad que siempre hay ciertas arterias que se afectan más es más fácilmente lesionable por su recorrido porque tienen un recorrido así más sinuoso que es el caso de la arteria cerebral media y la mayoría de los casos que nos encontraremos serán afectaciones de la arteria cerebral media que como vemos tiene un territorio muy grande si vemos el encéfalo por la parte medial estamos viendo en este pequeño trocito el territorio vascularizado por la arteria cerebral media aquí vemos que el gran protagonismo en la parte medial lo tiene la arteria cerebral anterior que como os he dicho antes es la cresta vemos que también está llevando la sangre a esa estructura que es el cuerpo calloso la mayor parte del cuerpo calloso y como bien sabéis ese cuerpo calloso es el que comunica un hemisferio con el otro son cosas que simplemente las digo para recordarlas y después aquí tenemos la arteria cerebral posterior que vemos que es el lóbulo occipital y la parte tal del encéfalo y una pequeña parte del cuerpo calloso si vemos la imagen del encéfalo desde abajo vemos el territorio de la arteria cerebral anterior que vemos que sigue estando en el centro en el centro como en la cresta de nuestra cabeza y aquí el territorio de la arteria cerebral media y abajo el recorrido de la arteria cerebral posterior que está llegando al hemisferio a la parte más caudal de los hemisferios cerebrales especialmente del lóbulo ocital y del temporal y por último en un corte frontal aquí estamos viendo los núcleos basales esta es la arteria cerebral media que como vemos tiene su importancia respecto a los núcleos basales ¿os acordáis los núcleos basales? los núcleos basales si yo estuviera en clase con vosotros esperaría vuestra contestación pero como aquí no se puede pues entonces la contestación la debo dar que es ¿os acordáis que era el caudado el caudado que está en color en color más barrón pálido y después esos que están juntos es el el putamen y el globo pálido el putamen y el globo pálido sabemos las funciones de los núcleos basales que son por ejemplo el inicio proporcionan el inicio y la terminación de un movimiento entonces cuando tenemos un paciente que tiene un ictus con la arteria en la afectación de la arteria cerebral media es muy probable que tenga afectado los movimientos no solamente porque afecta a la parte de la corteza cerebral que se encarga de los movimientos la parte motora y la parte sensitiva sino también porque se pueden ver afectados los núcleos basales que son una parte de esa generación de los movimientos y después este es el territorio el territorio de la arteria cerebral media en la arteria cerebral posterior que es la que era naranja vemos que vasculariza una estructura que vemos ahí en un círculo que es el tálamo el tálamo como bien sabéis se encarga de la sensibilidad por eso pacientes que tienen una afectación de la arteria cerebral posterior vamos a tener que enfocar nuestro tratamiento de fisioterapia más a la recuperación de la parte sensitiva la otra arteria cerebral media más vinculada con lo motor por eso la fisioterapia varía conociendo esto debemos conocer la neuroanatomía para saber qué objetivos de fisioterapia tenemos que plantearnos con cada tipo de paciente que son totalmente diferentes aquí tendríamos arriba que no hay ninguna rama el territorio de la arteria cerebral anterior que como ya os he dicho es como si fuera la parte medial de la cabeza como si fuera esa cresta bien aquí tenemos el mapa el mapa global vamos a ver dentro de los territorios de las tres principales aquí estamos viendo la arteria cerebral anterior vamos a observar qué cosas nos podemos qué nos vamos a encontrar por ponerle palabras hemos visto que la región está clara desde el punto de vista visual ya hemos visto en qué regiones y ahora vamos a ver a nombrar qué estructuras son las que están ahí por ejemplo está en la cara inferior del lóbulo frontal como podemos ver el lóbulo frontal está totalmente vascularizado por la arteria cerebral anterior y ahí pues tendremos una serie de funciones como por ejemplo la preparación la ideación de los movimientos la ideación de la intención de nuestros movimientos por ejemplo el reconocimiento de los rostros entre otras funciones por eso es interesante alguno de vosotros ya lo está leyendo pero es interesante el libro que os comenté el año pasado de el hombre que confundió a su mujer con un sombrero de Oliver Sacks ahí explica casos por ejemplo de la afectación de esta región tenemos también que la superficie medial de los lóbulos frontal y parietal os acordáis del homúnculo de Penfield ese que tenía así una representación de todas las partes del cuerpo en la corteza cerebral pues sabemos que en la parte medial en la que está vascularizando la arteria cerebral anterior es donde está por ejemplo la representación de nuestros miembros inferiores en la parte más externa está la representación de la cara y del brazo anda y por eso puede ser que un paciente que tenga afectada la arteria cerebral anterior tengamos más déficit en los movimientos de la pierna y el que tiene la arteria cerebral media que tenga más afectado los movimientos del brazo no digo que no tenga todo porque el ductus afectará a todo el hemicuerpo pero es verdad que hay veces que nos encontramos casos en los cuales hay más afectación de una parte que de otra también vemos que se vasculariza el sector anterior del cuerpo calloso que como ya os he dicho antes es esa estructura que comunica un hemisferio con el otro para cualquier actividad que necesitemos la colaboración de los dos lados pues vamos a necesitar del cuerpo calloso si hay una afectación de ictus en esa región pues yo por ejemplo no voy a poder tener la capacidad de hacer movimientos bimanuales ¿no? de hacer un movimiento con las dos manos porque va a faltar esa comunicación entre los dos hemisferios por eso deberé buscar estrategias para volver a conseguirlo en la medida de lo posible también está llevando sangre al sistema límbico que como sabéis también está relacionado con las emociones eso tenerlo en cuenta porque nos podemos encontrar pacientes que tienen alteración del comportamiento emocional no es porque esté haciendo teatro ¿no? sino porque hay una afectación de las estructuras que están nivelando o sincronizando o coordinando ese sistema vinculado con las emociones también la cabeza del núcleo caudado que como ya os he dicho antes es uno de los núcleos basales que se encargan del movimiento y el brazo anterior de la cápsula interna madre mía ¿qué será eso de la cápsula interna? pues son fibras son fibras que pasan entre los núcleos basales que lo que hacen es ascender o descender dependiendo del lugar de esa cápsula interna pero eso nos indica que son fibras que están conectando el cuerpo con la corteza por decirlo casi casi neuropoética ¿no? entonces si hay una afectación de esta arteria se va a ver afectada la la comunicación ¿no? de la corteza cerebral con el cuerpo y del cuerpo con la corteza cerebral por eso tendremos casos casos en los cuales hay que estimular desde la periferia para poder hablar con esta corteza ¿no? porque esa es la idea como veremos al final del tema cuando veamos os hable de la neuroplasticidad gracias a que existe la neuroplasticidad pues entonces tenemos que utilizar la periferia para poder para poder modificar o hablar con su corteza cerebral que esa es la idea si no no tiene sentido el trabajo del fisioterapeuta si no modificáramos nada desde las manos o desde los pies o desde el cuerpo del paciente ¿no? en cuanto a la arteria cerebral media vemos que se afecta vemos ahí una imagen ¿no? se afecta la convexidad es decir la parte externa ¿no? la convexidad es como la parte externa del encéfalo concretamente el lóbulo frontal parital temporal occipital y el lóbulo de la ínsula hemos visto antes el dibujo no solamente este que aparece en la imagen sino todos los anteriores que os los dejaré ahí para que los tengáis ¿no? vemos que es muy amplia la zona que está vascularizando en estos lóbulos frontal parital temporal occipital y insula hay muchas funciones hay funciones motoras hay funciones sensitivas hay funciones de almacenamiento de la memoria motora de la memoria sensitiva de la audición de la memoria de la audición de las áreas del lenguaje en el lóbulo frontal están las las premotoras las que preparan el movimiento las prefrontales las que están las que están dándonos la función o la intención de movernos o de hacer cualquier gesto ¿no? es muy amplio ¿no? no toda la arteria se va a dañar claro si hay una lesión muy proximal pues entonces tenemos todas las funciones dañadas pero se puede dañar una pequeña arteria periférica y que y que de unos síntomas en un área muy concreta por eso no yo siempre digo que no hay dos pacientes iguales por supuesto que no hay dos personas iguales y más aún hay dos personas con afectación igual una misma lesión en diferentes zonas pues genera genera pues daños totalmente diferentes no podemos decir no tiene un ictus pero un ictus ¿dónde? es la siguiente pregunta que tenemos que y cómo es el ictus no es lo mismo un ictus muy abundante muy grande que que un un daño muy pequeño pero claro ese daño pequeño ¿dónde está? ¿está en una arteria muy periférica y casi casi marginal o es una lesión tan pequeñita en el tronco del encéfalo como os he dicho antes de ese paciente que tuve ¿no? vemos también que el brazo posterior de la cápsula interna es lo mismo que os he dicho antes esas fibras que suben y que bajan hay como una especie imaginaos como si fuera un abanico un abanico hay una el brazo anterior es la parte anterior del abanico la que estaba como hacia el lóbulo frontal y la otra parte del abanico lo tenemos que colocar el abanico como si estuviera encima de nuestra oreja ¿no? entonces tenemos una parte delante y otra parte detrás entonces el brazo posterior es la parte posterior de ese abanico ¿no? entonces realmente es como si fuera un abanico porque hay las fibras que están muy juntas y después se abren hacia la corteza ¿no? el el putamen que es otro de los núcleos basales que vemos que incluso en este dibujo vemos que está está tapado ¿no? está dañado aparte de esas ramas también del núcleo caudado ¿no? y del globo pálido ¿no? en ese dibujo que tenéis a la derecha que se ven claramente y la cápsula interna es fijaros donde están las ramas pintadas que están los el putamen y el globo pálido y está el tálamo que está sin colorear porque es rama de otra está vascularizado por otra arteria lo que está justo entre medias eso es la cápsula interna ahí es donde está la cápsula interna y después también se daña parte del hipocampo y eso ¿qué es lo del hipocampo? el hipocampo es una estructura que se encarga de la memoria a corto plazo en la parte de hipocampo se encarga de la memoria a corto plazo es decir lo que estamos aprendiendo ahora es decir todo lo que yo os estoy diciendo espero que no sea a corto plazo porque estas cosas ya las habéis visto pero si es la primera vez que lo escucháis entonces eso es memoria a corto plazo es capaz de retener ciertas cosas durante un cierto tiempo entonces si yo pido a alguien algo la otra persona está recibiendo esa orden o esa petición y la está recogiendo la está memorizando y después una vez que lo ha hecho ya lo borra no se almacena para el resto de sus días eso es la memoria a corto plazo el problema es que si hay una lesión tú puedes pedir algo puedes estar pidiendo algo a alguien te está escuchando te dice que sí y al momento será olvidado no os preocupéis porque hay gente que le pasa sin lesión aparente no os preocupéis porque hay veces que hay gente muy despistada pero ya ese sería otro problema no sería un problema que tiene un ictus no a quien se lo olvide y dice no madre mía que tengo ya un ictus aparte un ictus en la arteria cerebral media ya seríamos mucho más específicos no no es así entonces hay veces que el despiste tiene otros motivos y tenemos después la arteria cerebral posterior que es en este territorio no os pongo texto solamente porque es un detalle solamente lo que os quiero decir en la arteria cerebral posterior principalmente se va a ver afectada la corteza la corteza visual y todo lo que implica la corteza visual es decir es el lóbulo occipital donde detectamos lo que vemos interpretamos los colores interpretamos el movimiento de lo que se mueve que percibimos a través de los ojos somos capaces de interpretar las palabras se colabora en el lenguaje en el lenguaje leído vemos las cosas cuando estamos hablando de algo nos vienen imágenes de lo que estamos hablando y todo eso todo ese tipo de ese tipo de de componentes que sería muy largo y muy interesante de hablar pero solamente os lo nombro así muy rápido aquí vemos un mapa un mapa general para que veamos esto os aconsejo que no lo no lo perdáis porque cuando tengáis pacientes y queráis saber qué áreas son las que están afectadas os puede ayudar mucho porque yo hice este dibujo intentando ser lo más gráfico posible para después poder recordarlo de manera visual cuando tenemos delante un informe donde viene ictus en la arteria cerebral anterior entonces uno se hace la idea de qué partes estarán afectadas los siguientes como bien sabéis pueden ser de dos tipos principalmente isquémicos o hemorrágicos isquémicos es cuando se tapona cuando se tapona una arteria es decir en la arteria se van formando capas capas de ateroma alrededor de la arteria y hace que la arteria sea rígida y que algún trocito como en esta tubería que os he puesto aquí en esta tubería pues ahí hay un poco de óxido entonces por dentro imaginaos cómo está por dentro habrá como esos trocitos de tubería que se puede desprender claro ese es el problema que ese desprendimiento de esa parte de la arteria pues lo que puede generar es que se forme un trombo si hay una una parte de esa arteria que está adentro que se desprende esa placa de ateroma puede viajar poder viajar por el recorrido de la arteria y llegar a una arteria pequeña y taponarla eso es lo que hablaremos de trombo que es lo que va a generar pues una isquemia claro es cierto que una isquemia si imaginaros que se tapona una arteria grande que se se tapona se tapona y la sangre sigue empujando 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 puede dilatar puede hacer que se dilate tanto la arteria que se rompa entonces se produciría la hemorragia también también es cierto pueden estar los dos unidos pero es verdad que la cuando es hemorrágico cuando es hemorrágico suele ser cuando se combinan dos factores de riesgo que son la hipertensión y la presencia de aneurisma el aneurisma como sabéis es la dilatación patológica de una arteria en este caso si fuera una arteria una arteria al nivel del encéfalo que está dilatada pues las paredes imaginaos un globo cuando lo estamos inflando lo inflamos cada vez es más grande más grande más grande y las paredes del globo cada vez se ven más finas se ven más finas y llega un momento que se rompa que explote pues en la arteria es exactamente lo mismo entonces es un riesgo que muchas veces no conocemos nos podemos encontrar que hay presencia de un aneurisma y no tenemos ni idea de que sucede nos enteramos cuando se rompe entonces hay veces que hay pequeños aneurismas latentes y por situaciones de estrés por situaciones de hipertensión pues entonces hay una una ruptura se rompe esa arteria y el gasangrado con la presencia de ese ictus por supuesto que hay factores de riesgo como también os decía que en el cómic este también los explico que uno de ellos es la edad claro es más frecuente que pasa un ictus cuanto más años pero no es exclusivo no es exclusivo de las personas mayores hay veces que hay ictus por eso porque hay una presencia de un aneurisma o porque hay consumos de tóxicos que pueden hacer que el consumo de drogas consumo de alcohol etc. haga que haya ruptura o taponamiento de alguna arteria por eso os digo que el tabaco es un factor de riesgo es un factor de riesgo no es un alimento como dicen algunos el tabaco no es un alimento es un es un es una droga una droga legal pero es una droga que es te lleva a un consumo tóxico un consumo que al final no puedes dejar de tomarlo y también el alcohol claro madre mía el alcohol el factor de riesgo para el ictus claro depende de lo que huevas pero si tú ves en este caso veis que aparece Sinedine Zidane cuando ganó la Champions como jugador con un gol espectacular que metió como si no lo recordáis recordadlo buscando que fue espectacular ese gol que metió y no se nota que soy del Real Madrid pero uno pasa nada todos tienen cabida también jugó en la Juve y claro si bebemos un poco no pasa nada pero si bebemos mucho ese puede ser el riesgo entonces fijaros que incluso Zidane acabó su carrera de mala manera ese cabezazo que le dio a Materazzi en la final nada más y nada menos que de un mundial yo siempre cuento esta broma y no quería quitarla por tener estas clases online pero quería que lo vierais también también otro factor de riesgo es la diabetes por ese componente de debilidad de los vasos que se pueden romper o incluso que se pueden degradar esas arterias y hacer generar un mayor riesgo para que se pueda taponar o romper hay otros factores hay otros factores determinantes también y lo que vamos a ver ahora es qué síntomas nos vamos a encontrar en nuestros pacientes que vamos a tratar desde la fichoterapia cuando tenemos las diferentes afectaciones dependiendo de la arteria aquí vemos de fondo vemos la arteria cerebral anterior por supuesto que nos vamos a encontrar debilidad contralateral nos vamos a encontrar un paciente que tiene afectado el hemicuerpo contrario a la arteria dañada hipoestesia es decir que vamos a tener una disminución de la sensibilidad la sensibilidad va a estar disminuida porque están afectadas las partes del del lóbulo parital que están encargadas también de la sensibilidad tendremos pacientes que tener una incontinencia urinaria al igual que el trastorno en la conversación esto me refiero porque está afectado el cuerpo calloso entonces va a estar afectado la comunicación de un hemisferio con el otro y va a tener dificultades en el lenguaje va a tener dificultades en el lenguaje porque no va a poder pasar la información de un hemisferio al otro por eso a lo mejor te puede entender pero puede tener dificultades para elaborar la respuesta a la que le estamos pidiendo y además en apraxia de la extremidad superior izquierda por supuesto o derecha dependiendo dependiendo de qué lado esté afectado de qué hemisferio está afectado pues estará afectado uno u otro en este caso en este caso pues en el dibujo que está en el hemisferio derecho pues sería del izquierdo pero hay una apraxia es decir que hay una descoordinación hay una falta de el orden de los movimientos que tiene que realizar para hacer una tarea principalmente esto será o en el miembro superior pero también en el miembro inferior porque la parte medial es más del miembro inferior pero claro los movimientos del miembro inferior no son tan precisos no hacemos movimientos de coordinación de coger objetos con la pierna hay excepciones pero cuando hablamos por eso os pongo apraxia de la extremidad superior porque vamos a tener dificultades de esa coordinación ese orden de los movimientos que hay que realizar para hacer un movimiento en el caso de la arteria cerebral media nos encontramos que por supuesto tenemos también la debilidad contralateral hipoestesia del mismo modo que antes tenemos afectada las dos serán áreas diferentes también tenemos una alteración del campo visual porque tenemos un área visual en el lóbulo frontal que tendríamos que se llama la hemianopsia homónima y el trastorno del lenguaje o percepción espacial claro porque tenemos en el lóbulo parietal en el lóbulo parietal tenemos las áreas sensitivas y motoras por lo tanto es lo que nos permite tener una orientación en el espacio y el trastorno del lenguaje porque está afectado el lóbulo temporal que es donde están las áreas del lenguaje la interpretación del lenguaje las áreas auditivas pero también en el lóbulo frontal está el área de broca ¿os acordáis? que es la premotora del lenguaje la que prepara el movimiento del lenguaje entonces si hay una debilidad grave se llama plegia es decir por eso se dice hemiplegia si no es una hemiplegia entonces el tono suele estar debilitado al principio del ictus pero después va aumentando de manera gradual durante días o semanas hasta hacerse espástico pero eso es lo que debemos evitar esa es la tendencia que está hipotónico y si le dejamos sin hacer nada se convierte en espástico es decir se convierte con una hipertonía para eso el tratamiento de fisioterapia tiene que activar la musculatura pero no con el objetivo de que aumente demasiado el tono sino buscar el tono normal ¿os acordáis el año pasado en las prácticas de Bobad se insiste siempre en buscar el movimiento normal el tono normal por eso porque no queremos ni que sea muy bajo ni que sea muy alto es evidente entonces tenemos que trabajar la sensibilidad discriminatoria y proprioceptiva tenemos que buscar que vuelva a sentir y si es en la fase aguda que moverle que los estímulos aunque no los perciba las articulaciones los músculos los tendones siguen emitiendo señales hacia la parte central del sistema nervioso y tenemos que mantener esos receptores intactos si no le tratamos eso lo perdemos entonces es mucho más difícil la percepción dolorosa y térmica pueden estar disminuidas por eso tenemos que trabajar la sensibilidad no caigamos en no tratar la sensibilidad y después la afectación grave de la sensación de la posición artística articular sobre todo si no lo movemos por eso en la fase aguda el tratamiento en la fase aguda es vital en el ictus tratar desde las 48 horas siguientes a que ha tenido el ictus no hay que esperar cuanto antes mejor y en el lóbulo occipital vamos a ver que tenemos sobre todo problemas visuales vamos a tener hemianopsia homónima contralateral por la afectación dependiendo de la zona que esté tenemos una una afectación u otra pero el nombre que recibe es este alexia que es una aparte es nombre mujer es una pérdida de la capacidad de lectura entonces si conocéis a alguien que se llama alexia pues entonces le explicáis el significado de su nombre bien y después tenemos también alteraciones de la memoria sobre todo la memoria relacionado con lo visual si yo no soy capaz de asumir las informaciones visuales pues claro voy a tener alteraciones de la memoria pero de todo aquello que esté relacionado con lo visual por supuesto como en todos los casos si la arteria se ocluye si se obstruye muy proximal pues los daños serán mucho más grandes pues en este caso acordaros en el dibujo que veíamos que llegaba una arteria hacia el tálamo estará afectado el tálamo por eso entendemos que hay una que se llama una hemipoestesia contralateral es decir que se verá afectada la sensibilidad contralateral podemos tener el síndrome del dolor talánico cuando se afecta el tálamo significa que hay veces que percibimos toda percepción toda información como dolorosa porque el tálamo no funciona no funciona el filtro entonces cualquier información sea movimiento sea estiramiento se percibe como doloroso eso es el síndrome del dolor talánico también el núcleo subtalánico que está justo por debajo del tálamo que puede generar lo que le llamamos una corea un hemibalismo movimientos descoordinados y también a nivel del mesencefalo pues puede afectar puede haber una parálisis oculomotora es decir que se vean afectados los movimientos de los ojos porque en el como sabéis en el mesencefalo está el nervio el núcleo del nervio oculomotor que está inervando pues prácticamente a todos los músculos del ojo menos el troclear y el rectolateral y va a generar además pues una aniparesia o una ataxia contralateral eso dependerá de si es muy proximal muy proximal la lección ¿vale? entonces esto nos hace un mapa de cuando vemos un ictur de una determinada artría ya nos tiene que sonar qué síntomas nos vamos a poder encontrar pero después por supuesto que tendremos que observar a nuestro paciente ya el próximo día cuando tengamos la clase veremos esta segunda parte de este tema o esta pequeña parte que nos queda por ver que es la neuroplasticidad además os dejaré el enlace el enlace de un artículo que escribimos con otro con otro colega sobre la neuroplasticidad para que lo podáis leer tranquilamente es decir os voy a explicar las mismas cosas que aparecen en el artículo os puede servir como para complementar ciertas cosas que no contaré os dejaré también el enlace en el campo virtual y como el año anterior como el año pasado también grabaré estas clases porque sabéis que esta grabación quedará durante una semana pero grabaré las clases y las dejaré pues donde el año pasado en mi canal para que podáis verlas ahí